Bienvenidos a un nuevo video del canal de NotiVele, la verdad que estamos con calentura. Lo que fue el partido de hoy, el primer tiempo nos fuimos con aplausos, con un Vélez que había presionado bien, que había jugado bien, que físicamente se lo veía entero, y el segundo tiempo se desmoronó todo, revivimos a un nuevo equipo, en este caso a Tigre, digo esto porque ya el año pasado Vélez nos tenía acostumbrados a revivir equipos que venían peor o que venían pasando un mal momento, o bueno, Vélez revivió nuevamente a un Tigre que estaba totalmente destruido, apático, y sin embargo se termina llevando un empate y casi la victoria sobre la hora. Sí, la verdad que estamos con bronca porque además yo hice un comentario en el entretiempo que era una cosa totalmente distinta a la que podría decir ahora, es más, hasta me da vergüenza o me parecería una falta de respeto, porque fueron dos cosas tan totalmente distintas. Todo lo bien que se hizo en el primer tiempo, que si quieren uno puede enumerar tratando de hacer un análisis, por ejemplo, yo me quedé con la sensación de que en el primer tiempo el técnico había encontrado el mediocampo con un bousa que tiene el fútbol en la cabeza, que se puso el equipo al hombro, que corría, que distribuía, que recuperaba, que metía pases, Ordóñez, Piscini, sentí que en el primer tiempo Vélez... Estaban electrizados los jugadores. No fue Aquino dependiente, porque hubo muchos, muchos puntos altos en ese primer tiempo. Siendo el mediocampo el déficit más grande del equipo. Bueno, es más, voy a decir una cosa que ahora, o sea, repito, me parece una falta de respeto y queda mal, pero yo hasta sentí que el técnico había encontrado el medio y que el medio, lamentablemente, no iba a ser de la mano de Santiago Cáceres porque este era un medio más dinámico, más vertical, que Ordóñez... El primer gol, marquemos esto, en el primer gol, Ordóñez recupera la pelota casi llenándose al córner y hacen una jugada como en media luna para atrás hasta que llega el gol de Vélez. Entonces, digo, tenés a un Ordóñez que se comió el mediocampo en el primer tiempo de la mano de Boussat, que llegó a la línea de gol, que fue vertical. Todo lo que dijo en su momento el técnico de Vélez que quería de este Vélez. ¿Y qué decía el técnico de Vélez? Que quiere que el buen fútbol, cuando se logra, se logre trascender un poco más en el tiempo. Bueno. También acá hay que analizar el por qué el cambio de Garayalde. Porque si bien Piñeiro no estaba haciendo... No digo un mal partido, no era de lo mejor del equipo. Ahí te voy a tirar una postilla. Pero la realidad que yo no sé si era para meter mano en un equipo que iba ganando 2 a 0, que lo estaba pasando por arriba a su rival, que Tigre estaba totalmente destruido y sin embargo, bueno... Dos a postilla. Sin embargo, bueno, nada. La cuestión es que viene el cambio de Garayalde y Tigre, que no venía de hacer goles en todo el torneo, hizo dos goles en cinco minutos. Sí. Te voy a decir esto. A ver. Le contamos a la gente, así un poco de entrecasa, vimos el partido desde dos sectores diferentes de la cancha. Es verdad. El técnico de Vélez no paró de gritarle a Loli Piñeiro en todo el primer tiempo. De hecho, en mi papeleta me anoté acá a Loli porque hubiese sido una de las preguntas que le iba a hacer al técnico. Exacto. ¿Por qué le pedía tanto y con tanta insistencia? Porque estaba muy eufórico. Ahora, con respecto a lo que vos marcás del cambio, que es contrafáctico, pero que para mí, ahí empieza la debacle de Vélez, es por qué modificar algo que venía funcionando tan bien como el medio. Y por qué, porque digo, el técnico con el cambio habla, pone a Garayalde por Loli Piñeiro. Y por qué no Lobato, y por qué no Pellegrini, y por qué no algo más para atacar, no para armar un equipo más a la defensiva. Sí, y Vélez hoy, a mi criterio, tenía una gran oportunidad porque se había ido ovacionado el equipo en el primer tiempo. Cuando terminó la primera etapa, todo el estadio aplaudió, felicitó al plantel porque había tenido una buena entrega, había jugado bien. Veníamos quejándonos de que Vélez, si bien ganaba, no jugaba bien. Bueno, Vélez estaba jugando en el primer tiempo, había sido resolutivo porque este tipo de planteles como Tigre, conservadores, que no te van a venir a ganar el partido en la Malphitani porque no tienen las herramientas para hacerlo, y tampoco la actualidad lo ameritaba. Vélez había sido inteligente en el primer tiempo porque lo había pasado prácticamente por arriba del primer minuto. Desde el pressing, desde yendo a disputar cada pelota, desde jugando en campo rival. Muchas cosas que encima que Vélez la propuso, las empezó a resolver. A ver, y bueno, a ver, también, y acá es donde más me hizo ruido, que lo hablábamos, yo estaba en la Plata de Azul y lo hablaba mucho con los hinchas. Es un equipo que le hacen un gol y se viene totalmente abajo. Bueno, ahí déjame ensamblarte con esto. Lo sabemos todos, el técnico lo dijo, que es un equipo que cuando sufre un embate, rápidamente se cae y cuesta. A partir de ahí, Marian, todo lo que vos recién marcabas, el pressing, la verticalidad, con los cambios, primero, que parece que el técnico, sacándolo de Loli, que para mí hizo un primer tiempo bajísimo, fue de lo más bajo, a no destacar de ese primer tiempo, justamente lo saca a Bouzat y a Piscini, que habían sido de lo mejor, y ahí dejó de haber verticalidad. O sea, Vélez nunca más estuvo en campo rival, atacando con superioridad numérica, nunca más tuvo, salvo una que pegó en el palo, una jugada, no tuvo otra situación. Pero te quería marcar esto con lo que vos recién decías del golpe anímico. Otra vez se volvió a dar algo que hemos marcado muchísimas veces. Vélez iba ganando 2 a 0, tenía que tratar de ampliar la diferencia o tranquilito cerrarlo. Pero otra vez tuvo que poner a dos pibes, como es el caso de Tiago Cruz Fernández y de Leni Lovato, con el partido 2 a 2 en contra para tratar de revertir una situación, con lo que le pesa todo eso. Sí, porque los pibes no están para resolver situaciones, están para acompañar. Ahora, que Tiago Cruz tenga las habilidades y la destreza como para poder resolver es otro tema, pero vos no podés depender de los pibes para que te solucionen los partidos. Porque Vélez te va a ganar partidos sobre la hora como lo venía ganando, pero no va a ocurrir siempre eso. Entonces, ahí va a venir la frustración de por qué la gente hoy se fue con ese fastidio. Por eso digo que en ese partido de ir 2 a 0, ese es un lindo partido para empezar a poner pibes, que los pibes demuestren a Tiago Cruz, a Montoro, a Lovato, que ya tiene más experiencia o más partidos en cancha. Pero, ¿entendés? O sea, la verdad que hay cosas que no las entiendo, que posiblemente se las preguntemos al técnico, no sé si las vamos a poder preguntar todas, porque también el otro día mete a Montoro y ya dos partidos seguidos lo mete a Vecino. Sí. Hoy Vecino no lo puso a Biel Osorio, no sé si porque el otro día mojó y el técnico porcaba, la dice por ahí se le abrió el arco y lo pone. Ahora, Tiago Vecino, el jugador más alto de este plantel que es bastante bajo, ¿no era un buen cambio para darle también un poco de ayuda a la defensa? Defensa que para mí, nuevamente, de lo más flojo, incluso en el primer tiempo, ¿no? Sí, es verdad. Y un Vélez que habíamos visto algo distinto en el primer tiempo y volvió a ser el Vélez de siempre en la segunda etapa. Mucho para trabajar, es cierto, perdimos una oportunidad grande de meternos de lleno en los cuatro mejores de la zona, que es la clasificación a los play-offs. Pero, bueno, a ver, son situaciones que tendremos que ir chocándonos, chocándonos, hasta que algún día las podamos resolver. Además, una lástima, no quería cerrar sin decir otra cosa que me parece que nos quedó. En el segundo gol, después del cambio en el entretiempo, justamente con el ingreso de Garayalde, Garayalde comete un horror en el segundo gol. La gente le gritaba porque sabía que le iban a robar la pelota, perdió la pelota casi en la puerta del área de Vélez y llega el segundo gol. Siendo un jugador de experiencia. No puede darse esa desconcentración, o sea, no puede pasar. La gente se lo hizo saber. Se lo hizo saber y acá, justamente en el Estadio Malfitani, y además yo me quedo, ¿sabes qué?, con ese sin sabor, porque yo había pensado que Vélez, te lo dije a vos, no sé si lo dijimos al aire, que Vélez podía ser 9 de 9, 3 de 3, porque tenía a Riestra, a Huracán y a Tigre. Riestra por ahí el más flojito, pero yo creo que después de haberle ganado Huracán, hoy era un resultado potable. Hoy había que sumar, para acomodarte en los promedios, para acomodarte en la tabla, en lo más alto en la clasificación a los play-offs. Otro buen punto, María, lo que decís ahí. Vélez deja, porque hoy ganando Vélez se hubiera quedado a 3 puntos de Tigre ya. Eso te iba a decir, porque hoy era un partido de 6, porque otra vez jugaba. Le hubiéramos sacado 2 puntos más a Banfield y a Lanús, que están con los mismos puntajes, pero bueno, a ver, nos acostumbramos el año pasado a que Vélez pierda ese tipo de oportunidades. Al menos en los últimos 3 partidos Vélez había sumado 9 de 9, es cierto eso también, pero bueno, hoy perdimos una oportunidad, porque bueno, se viene un partido difícil en Tucumán, que va a haber que afrontarlo, y lo que se viene, bueno, no es fácil, como no, tampoco fue fácil lo de hoy, pero bueno, era un rival que por como se dio el partido tenía a Vélez todo para ganarlo y no lo logró. Sí, y te cierro con esto, Vélez juega en Tucumán el sábado y el martes tenemos sacado Rosario Central, o sea, encima el técnico va a tener que hacer recambio, porque esto es imposible de aguantar. Central, el último campeón, Atlético de Tucumán con sábado de técnico. Sí, que viene de ganar el clásico en cancha en el Coloso, así que bueno, envalentonados. Ya será otra historia que contaremos en Notibles, pero bueno, ahora queremos leerlos a ustedes, dejen su me gusta, dejen su comentario de cómo vieron el partido, si estuvieron en la cancha, si lo vieron a distancia, qué opinan, cómo vieron los cambios del entrenador, bueno, todo lo que fuimos analizando, queremos ahora saber el comentario de ustedes. Exacto, así que bueno, y no se olviden de suscribirse, que necesitamos seguir creciendo. Muchas gracias.